La próxima semana se firmará el contrato para las obras de recapeo en la pista del aeropuerto Mariscal Lamar de Cuenca, según informó el alcalde Marcelo Cabrera, quien además señaló que iniciarán también los estudios para una intervención definitiva a la terminal aérea. El aeropuerto está en emergencia, así lo declaró el directorio. Esto permite utilizar los 980 mil dólares que tiene en la caja la Corporación Ecuatoriana. La contratación será en el transcurso de los próximos 15 días. El aeropuerto estará cerrado por un mes. Ya definir la terminación del contrato, asunto que se hará esta semana, para de forma inmediata subir al portal de compras públicas el recapeo de la pista en una longitud de 1.900 metros por 15 metros de ancho. Los trabajos iniciarán entre el 12 y el 15 de agosto. Esta intervención durará al menos dos años y de manera paralela también trabajarán por una intervención definitiva. El compromiso de la CORPAG es contratar los estudios definitivos de la pista, los estudios definitivos que tomarán alrededor de 120 días, más de un mes de socialización, de conformidad, de conseguir la conformidad de la DGAC, de tal manera que eso nos permitirá en el futuro ya ejecutar las obras definitivas. Además, el alcalde de Cuenca anuncia que en los estudios definitivos del recapeo incluirá la ampliación de la pista para dar mayor seguridad a las aeronaves. Para estos trabajos se prepara un plan de contingencia para que los usuarios utilicen la vía terrestre.